Y tanto tiempo he batallado, mucha gente me humilla Un día me dije enojado, van a conocer al día Le marque algunos contactos, ya tenía la bloca acá Comenzamos traficando en las calles de chicas El dinero iba llegando, la gente empezaba ¿Cómo le hace aquel muchacho si no tenía ni un centavo? Y hay que fijarse quién es quién, porque te juran que son fiel Pero te quieren verte de él Llevo tres días sin dormir bien, un suspiro y sal de a cien Porque el negocio hay que atender En los antros disfrutando dos morritos hay bola Mi companda viene entrado, saquen uno pa' activar Con un Rolex en mi mano, me gustan lujos chicas Tanto tiempo le he ferreado, me merezco andar brillando La ropa que ando portando, buchiclada y cerrada Cargo el cuerno por un lado, varios ya lo han intentado Y hay que fijarse quién es quién, porque te juran que son fiel Pero te quieren verte de él Llevo tres días sin dormir bien, un suspiro y sal de a cien Porque el negocio hay que atender Y hay queлексan de notar a ti Que el negocio hay que atender Bueno, compadre chino Bueno, Chicago, viejón